El Tahuantinsuyo Durante el tiempo de los Incas, existió una gran red de caminos llamada Capacñán, que unía los territorios del Tahuantinsuyo. Para atravesar la accidentada geografía de los Andes, se construyeron puentes colgantes hechos de fibras vegetales. Esta compleja tecnología se ha transmitido de generación en generación. El Queshuachaca es el único de estos puentes que se ha renovado anualmente hasta el día de hoy. Queshuachaca, el último puente colgante Inca. Sobre el río Apurímac, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el puente Queshuachaca. Cada año, cerca de 1.000 personas de cuatro comunidades se juntan para renovar sus estructuras. Días antes de la renovación del puente, los pobladores de las comunidades de Huinchiri, Chaupibanda, Chocaigua y Coyanaquehue salen en busca de la coya, una sólida paja con la que harán las sogas para el puente. Para este tipo de puentes, más presta garantía este material, que es coya o chiníua. La diferencia que hay entre paja y coya, este material es más duro, ¿ya? Duro. No se puede romper. Es como alambre, nomás se dobla. Bueno, acá en nuestra comunidad, eso más o menos crece en partes nomás. Cortamos primero, después lo sacudimos, los más pedacitos lo botamos. Y este lo más gruesito recogimos para preparar el Queshuachaca. Cortamos así, después lo hacemos secar. Un día completo seca este. Después machucando ya remojamos todavía. Remojando, recién vamos a preparar la soga. A mí me enseñó mi papá, mi mamá, hacer Queshuachaca, preparar. Desde los ocho a nueve años ya sé preparar la Queshuachaca. Queshuachaca es como llaman a la delgada soguilla que utilizan para hacer las estructuras del puente. No siempre salen los calles acá, revientan las manos. Cuando todo es bien así, revientan, salen ampollitas. Cada comunero debe traer 40 frazadas de Queshuachaca al puente para renovar. Esa es la tarea. Esa es costumbre desde nuestros ancestros. Con las Queshuachaca preparadas, queda todo listo para la renovación del puente. Proceso que toma cuatro días y que es acompañado por rituales de ofrenda a la madre tierra y a las montañas tutelares o apus. Primer día. Primeramente nosotros acá en la comunidad nosotros pedimos el permiso de los apus. Sí. Sin eso no estamos autorizados para trabajar. Y acá en la comunidad solo tenemos un sacerdote andino, que es el señor Cayetano Canabiri. El único está autorizado. Y acá en la comunidad solo tenemos un sacerdote y un sacerdote. La María Latina blessada es solamente un sacerdote. La reação. La reação. Bueno, se hacen varios pagos. Por ejemplo, los tres días consecutivos va a tener que realizar ese pago. Cada comunero llega al puente trayendo una larga quesgua Que es recolectada por las autoridades de cada comunidad Luego las quesguas son extendidas en el camino para ser torcidas y trenzadas Así se hacen los pasamanos y los duros, como les llaman a las hogas más gruesas Que sirven de base para el piso del puente Las comunidades llevan los pasamanos y los duros a cada extremo del puente Mientras tanto, los demás comuneros siguen tejiendo quesguas Segundo día Los duros son amarrados a las bases incas de piedra existentes en cada extremo Y el puente viejo cae Las mujeres no participan en el acto de tirar las cuerdas En torcer el mismo puente Pero sí las mujeres están permitidas en cortar la chichiva de la coya Y también en hacer quechua Todo este proceso es dirigido por dos chacarúas Personas expertas en tejer puentes de coya Este conocimiento se ha transmitido de generación en generación Cuando ya no es quechua, pasamos la chichupamanta Primero, primero, está Es que patata tornillo muy bien Es que patata muy bien Manan cutinampas Después, aunque huataco Huataco manan Y mancajeca nampas Manan cutinampas 4 en total es 12 nudes, bien pesado y amarón, hasta aquí no regresa lo mismo. A la fuerza tiene que igualar con esto, puente, camana, hay capso, pago hay un mancho, porque hay un gruas capso, pago hay un mancho. Tercer día, con los duros y pasamanos colocados, Victoriano, el maestro Chacarugua, empieza el tejido del puente desde un extremo. Victoriano aprendió la técnica de su padre, y él ha enseñado a Eleuterio, quien lo acompaña tejiendo desde el otro extremo del puente. En cuanto a la familia, el chacarugua, el chacarugua, el chacarugua, se sabe que el chacarugua, siempre la vida. Y a la familia, la familia, el chacarugua, trabaja en el otro, con ayuda. La familia, la sobrinita, la sobrinita, la sobrinita. Cuarto día. El cuarto día, las comunidades se reúnen para festejar con música y danza la renovación del puente. En tiempos modernos, el puente representa la vigencia del enlace de las personas con su tierra y con su historia. La renovación anual del que es Huachaca constituye el elemento central de la cohesión social de las comunidades participantes y es vital en la conformación de su identidad cultural. El cuarto día, la sobrinita, la sobrinita, la sobrinita, la sobrinita, la sobrinita. La sobrinita, la sobrinita, la sobrinita. El cuarto día, la sobrinita. El cuarto día, la sobrinita, la sobrinita. Gracias.